de la justicia indígena, el judicial, y un siete por ciento cree que, pues, es el tema de la carrera judicial lo que estábamos hablando, ¿no? Dos de los temas sustantivos, no, son los que generan mayor temor, según la ciudadanía, sino que es el antejuicio. Hay un último dato que se me olvidó mencionarles que que es interesante que que lo incorpora esta reforma, y es que toma, diría yo, la influencia del modelo brasileño, que a mí me parece muy interesante, en el sentido que cuando se levanta el antejuicio, inicia formalmente la investigación, y puede procederse la causa penal contra un funcionario que gozaba del mismo, la nueva reforma está proponiendo que si se dicta auto de procesamiento contra el funcionario, este queda suspendido temporalmente de su cargo. Y obviamente, a ver, esto permite dos cosas, primero proteger la investidura, porque no se quedaría cefala en ninguna institución. Exacto, porque, a ver, hay casos en los que hay jueces, específicamente se me venía a la mente el caso del magistrado Santiago, por ejemplo, que se le levanta el antejuicio, lo capturan, se le dicta auto de procesamiento, pero le dan fianza, y al día siguiente regresó a su juzgado. ¿Por qué? Porque hasta que no inicia el proceso disciplinario en el organismo judicial, él podía seguir en el cargo. Ahora lo que se dice es, mire, si usted es funcionario, le quitan el antejuicio, inicia proceso penal, y le dictan auto de procesamiento, usted queda suspendido. Si resulta que después de la investigación de los tres meses, en el acto conclusivo, se llega a la conclusión que no hay delito que perseguir, usted regresa al cargo. Si resulta que si se da, si hay una sentencia condenatoria, ahí automáticamente usted queda separado de su cargo. O sea, es como crear esa grada de que el funcionario, que es ligado a proceso, por lo menos sea separado del cargo para proteger el cargo. Claro. Pero si después del proceso no es sentenciado, o el proceso se cancela, que él pueda regresar. Es creo que es la forma de generar un balance y también evitar... Si aplicáramos eso en este momento, algunos diputados regresarían a su curul, si en algún momento... A menos de que haya sentencia absolutoria, o que se cierre el caso por falta de mérito, o la razón que sea. Se caiga el caso. Bueno, ya lo decíamos en el primer bloque, la fiscal general visitó a la bancada de la FCN Nación en el Congreso para aclarar algunos temas, y bueno, ella fue contundente sobre su postura del antejuicio, esto fue lo que dijo. Según mi apreciación, se cuestiona más el derecho de antejuicio, porque fue uno de los primeros planteamientos, pero luego de la conversación que sostuvimos, creo que ha quedado claro, que esta figura de antejuicio debe de ser utilizada para permitir una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, y luego de esa investigación preliminar, plantear o no la solicitud de antejuicio. Yo he manifestado desde años atrás que el antejuicio no debería de estar regulado en el ordenamiento jurídico guatemalteco, porque le da calidad privilegiada a algunos ciudadanos, y de conformidad con el artículo 12 constitucional, todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derecho, todos los guatemaltecos y guatemaltecas somos iguales. Inmunidad no equivale a impunidad, y que debemos de facilitar las investigaciones para poder tener un sistema transparente. Aún no sí. La prisa que tenemos es de fortalecer la institucionalidad del país, si hay prisa en la lucha contra la corrupción, si hay prisa en la lucha contra la impunidad, porque Guatemala ha vivido años de tolerancia a la corrupción, al tráfico de influencias, y a la impunidad que ha repercutido en la pobreza del pueblo, por eso sí tenemos prisa, para mejorar cada una de las instituciones del sistema de justicia. Declaraciones de la Fiscal General Tel Maldana, esto nos regresa a la pregunta que hice antes del corte, ¿hay necesidad de que exista la figura del antejuicio para proteger la institucionalidad? Pues yo creo que todo esto siempre es ambivalente, habrá algunas veces que esa figura haya servido para proteger de juicios políticos injustos a algunos políticos, y hay otras que ha servido claramente para proteger la corrupción y la impunidad. Yo creo que todo, yo lo veo más como una cuestión de balanza de poder. Antes, claramente la interpretación del antejuicio y la misma noción jurídica de antejuicio había estado en la balanza más de los políticos, y ahora con el poder tremendo que tiene CICIGMP, la balanza se está inclinando hacia el otro lado. Yo creo que es más una cuestión de relaciones de poder, y en última instancia, pese a que esto eventualmente puede traer consecuencias negativas para el sistema, por el mal uso de la relajación del antejuicio, creo que ahora es inevitable políticamente que nos vayamos hacia una virulenta y agresiva lucha contra la corrupción hacia los políticos. A ver, yo creería que en un sistema judicial más institucionalizado, el antejuicio no debería existir, porque realmente, a ver, el antejuicio. Por lo que hablamos, ¿no? El mismo sistema de justicia debería depurar las, las. Los señalamientos. Los señalamientos que son espurrios o que tienen un fin político. Lo que pasa es que todavía hay fases del proceso penal que hay que depurarlo. Por ejemplo, pensemos en el caso de un fiscal. A mí un fiscal me está acusando de un delito. Si ese fiscal no gozara del derecho de antejuicio, yo lo podría presentar todos los días. Una demanda es que me amenazó, amenazó a mi esposa, me dijo no sé qué. Entonces, yo lo tendría ese fiscal sentado todos los días prestando declaración. Entonces, mi denuncia espuria sirve como un mecanismo para hostigar el ejercicio de la función de parte de algunos funcionarios. Entonces, el antejuicio lo que busca es decir, a ver, antes de que arranque formalmente el proceso, la causa penal, que haya una instancia anterior que evalúe si esa denuncia tiene una causa espuria o un motivo político. Yo en toda esta discusión he sido más de la teoría de que no se debería, a ver, que la discusión no debería ser a quién le aplica, a quién no le aplica, o si el antejuicio debería existir o no existir, sino la discusión debería ser los límites del mismo. Por ejemplo, a mi forma de ver las cosas deberían de existir ciertos tipos de delitos a los que no les aplica el antejuicio. Por ejemplo, delitos contra la vida. No importando la investidura, no importando la investidura. Es que otra vez, pues, a un funcionario acusado de un asesinato y donde la investigación preliminar indica que puede estar involucrado en un posible asesinato, es que ahí sí creo que... Y que hay una protección legal que impida... Exacto. ...investigarle si es... Por eso, es que a ver, no es lo mismo, a ver, no es así de fácil que yo presente una denuncia contra Daniel, una denuncia falsa contra Daniel por asesinato, a que le presente una denuncia falsa por amenaza. El tema de amenaza es mi palabra contra la de él. En la del asesinato tienen que existir otras causas. Otro tipo de indicios, ¿no? Entonces, yo diría, el tema de delitos contra la vida, delitos contra la integridad de la persona, delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, no deberían de estar sujetos a la protección del juicio. Ahora, eso es lo que debería ser, pero ¿qué es lo que va a pasar, Daniel? En este escenario de diputados que no quieren perder sus privilegios, que igual tienen que pelear por los privilegios de las personas que les colaboraron en sus campañas o quienes son el círculo de influencia de cada uno de estos congresistas, ¿qué va a pasar con temas como el antejuicio cuando se llegue a discutir en tercera lectura y por artículos del proyecto de reformas? Difícil saberlo, es un pulso entre los diputados que no quieren problemas con CICIC y que CICIC realmente tiene una influencia tremenda. Yo llevo todo el año diciendo que el gran poder público de Guatemala hoy por hoy es MP CICIC, porque el hecho de que solo llegue Iván Velázquez, aunque sea con un cuaderno en blanco y empiece a mirar a los diputados y pasar páginas, ya les debe poner francamente nerviosos. Entonces, va a ser un pulso entre esa capacidad que tiene CICIC de apretar, que por ahora ha estado funcionando y más o menos ha ido caminando correctamente la reforma, quizá un poquito de atrás o con respecto a lo fugaz que lo quería Taracena, pero vamos, muy rápido, yo creo que en términos comparativos con cualquier otra reforma constitucional en cualquier otro país, con los intereses de los propios diputados. Yo creo que en todo esto el músculo político está en CICIC y que quizás haya cierta modificación de la redacción. ¿Y esa modificación podría dar al traste con el objetivo que busca? No creo que vaya a dar el traste absoluto con el objetivo, yo creo que si acaso se puede matizar, pero más o menos que vamos a tener una interpretación más laxa del antejuicio, yo creo que eso sí se va a dar. Bueno, vamos al segundo corte de la noche, ya sabe la etiqueta SF antejuicio, volvemos con los comentarios de la audiencia.